Muy buenas a todos, como dicen que me va, soy Ara202 y el día de hoy les acerco un video sobre el compromiso de la candidata a jefe del Comando Sur de Estados Unidos para equipar a la Argentina con casas occidentales Según la publicación del sitio amigo Zona Militar, el Congreso norteamericano se encuentra en plena audiencia de los futuros candidatos a su sede al almendante Craig Fallier como jefe del Comando Sur de los Estados Unidos De los futuros candidatos, quizás quien tiene mayor posibilidades es la Teniente General del Ejército de Estados Unidos, Laura J. Richardson quien fuera nominada para ocupar ese lugar por el presidente Joe Biden Días atrás, y en una audiencia del Poder Legislativo, la potencial nueva jefa del Comando Sur se comprometió a entablar un nuevo enfoque en sus relaciones con la Argentina a fin de ayudar al país a adquirir un nuevo casa de procedencia occidental Seguramente a esta decisión no escapa el conocimiento del ofrecimiento realizado por China del JF-17 como candidato para el futuro casa de la Fuerza de Argentina y de ahí seguramente su interés por dicho planteo Su idea sería, a través del Departamento de Estado el ofrecimiento de un nuevo casa para la Fuerza de Argentina a través de venta de equipamiento militar y financiamiento como el Foraging Military Sales, FMS impulsado por la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa Es bien sabida la necesidad de la Argentina de un nuevo cazabombardero supersónico desde la baja en el 2015 del sistema de armas Mirage quedando todo el peso de combate aéreo en los pocos A4R operativos Y bueno gente, este es el video de hoy esta sería una solapa más a este sin fin de buenas intenciones desde el exterior Se han nombrado montones de oferente pasando por Francia, España, Corea del Sur, China, Rusia, India y la lista sigue A ciencia cierta sabemos que la última palabra siempre la han tenido los gobiernos de turno que siempre también han sabido excusarse a la hora de tomar una decisión para solucionar de una vez por todas este entuerto en nuestra defensa La historia de la Agencia de Cooperación de Seguridad